La Pucarracha La Pucarracha, La Pucarracha Ya no puedo cambiar Porque me tiene, porque le falta Marijuana, Pucarracha El que persevera alcanza Dice un dicho verdadero Yo lo que quiero es venganza Por la muerte del madero Un panadero, paniza No teniendo que rezar Le pillo a la vieja empurra A la lucha de Don Juan ¡Epa! La Pucarracha, La Pucarracha Ya no puede cambiar Porque no tiene, porque le falta Marijuana pa' fumar La Pucarracha, La Pucarracha Ya no puede cambiar Porque no tiene, porque le falta Marijuana pa' fumar Todo se pelea en la silla Que me deja mucha plata En el norte Pancho Villa Y en su biga zapata Ya murió la Pucarracha Ya la llevan en tierra Entre cuatro, seis pilotos Y un ratón de San Cristal ¡Epa! La Pucarracha, La Pucarracha La Pucarracha, La Pucarracha Ya no puede cambiar Porque no tiene, porque le falta Marijuana pa' fumar Cha, cha, cha